Buenas tardes. Y la urgencia del pleno, primer punto, hay por causa de las votaciones de los miembros, para nombrar los miembros de la votación del día de que queréis. De mesa. De mesa. Ha sido hoy el último día y hoy urgentemente hay que hacer. Ha sido por eso ha sido de pisa y corriendo convocar el pleno. ¿De acuerdo? Otra vez ya se la haremos con más tiempo para que... ¿De acuerdo? No, no, no. Ningún problema. ¿Votos a favor? Perfecto. Segundo punto, aprobación de la acta del señor anterior. ¿Alguna cosa? Nada. Yo la he leído y perfectamente estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. Perfecto. Contación. ¿A favor? Tercer punto. Pero, y darte las decisiones autocordinarias, le doy la palabra a la secretaria. José Miguel Bermejo Lorenzo, alcalde del Ayuntamiento de Corrales del Vino, en virtud de impuestos a los artículos 46, apartado 2 de la ley 7, barra 25, de 2 de Arriba, la legislatura de las razones del régimen lozar, y artículos 38 y 78, apartado 1 de la ley 7, barra 86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, tengo bien a la verdad plena del Ayuntamiento de Corrales del Vino la siguiente propuesta de acuerdo, primero y único. Proponer que las sesiones ordinarias del pleno se celebren cada tres meses. El primer jueves del mes que corresponda, y a las 20 horas en horario oficial de invierno, y a las 21 horas en horario oficial de verano. Si por circunstancias motivadas no pudiera celebrarse ese día y hora, se podrá adelantar o ir a atrasar. ¿Puedo comentar algo? Sí. ¿Puedo comentar algo, señor Alcante? Bueno, yo he pensado que, dado que, hasta que nos pongamos al día con los asuntos del ayuntamiento, dado que hay muchísimos temas por hacer, yo propongo que, por lo menos en lo que queda de año, que las sesiones se pudieran hacer cada mes. Podrían ser, por ejemplo, si no hay muchos asuntos a tratar, pues simplemente decimos, este asunto no hay que tratar, este asunto hay que tratar. Pero que la periodicidad, sobre todo al principio, sea de una manera como más... Más contigo, más contigo. Más contigo, es decir, al principio, tres meses me parece muchísimo, porque hay muchos asuntos que tratar, muchos asuntos que poner en marcha, todos queremos el bienestar de nuestro pueblo, entonces tres meses, al principio, es decir, estamos ahora mismo en junio, julio, agosto, septiembre, finales de septiembre, me parece muy, vamos, que no se abarcarían todos los asuntos que hay que hacer. El problema está también que el secretario lo tenemos un día a la semana, de momento. Entonces, a ver, lo que quiero detener. ¿Entonces ese era un problema? No, bueno, a ver, depende de los temas que se trata siempre. Lo único, la propuesta es para los plenos de composición en constitución ordinaria. Esto no tiene obstáculo para que se puedan hacer también de carácter extraordinario, siempre que se quiera, y requieran las necesidades de danosamiento, como es el caso en el capa. Entonces, usted recomienda que... No, yo no recomiendo nada. En toda legalidad, lo que decida el pleno. Vale, vale. O sea, que si pueda ser, ordinariamente a las tres meses, y extraordinariamente si queremos convocar alguna cosa. Las veces que se necesitan, sí. Pues si queréis, vamos a seguir. Es una cosa urgente, o vemos que hay muchos asuntos. Claro, sí. Y les tienen en vez de tres meses, al mes medio, o a los dos meses, y por lo hacemos. Exactamente. Y yo solamente lo decía de cara a ponernos al día con todos los resultados que hay en el vuelo, que hay iguales. Muchísimos. Muchos. Sí, el problema es que hay muchos asuntos. El problema también es que el secretario del hombre no puede abarcar todos los asuntos. Entonces, vendría al pleno, si no tenemos resultos nada, con el secretario que adelantamos. Porque el hombre, si viene un día a la semana, es un día a la semana. Hasta que se asiente. Cuando se asiente, pues a lo mejor ya es el incidente. Pero ahora mismo, sí, puede haber muchos asuntos, pero si los asuntos no los podemos resolver antes, voy a llegar aquí al pleno y decir, lo que pasa, ¿qué hacemos? Vale. Y si el bebé, entonces, cada tres, quizá cada dos meses, es que tres me parece. Cada dos, cada dos. Porque parten en el. ¿En los extraordinarios también tienes que estar? Sí, 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 en todos. Es el que cabezas con miña. ¿Cada dos? ¿Queréis cada dos? Cada dos van a poner a los problemas. ¿Cada dos? ¿Cada dos? Vale. Vale. Perfecto. Votos, por favor. Cuarto punto. Creación y composición de los órganos colegiales. José Miguel Bermejo Lorenzo, alcalde del Ayuntamiento de Cordones del Vino. En virtudio de los puestos de artículos 20, apartado 1, 11 de la edición 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 de dos de abril, y a artículos 123 y 126 de la edición de la edición de la edición de la edición de 2568-87-28 de noviembre, tiene por bien elevar al Pleno del Ayuntamiento de Corral desde el Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, proponer que se constituya la siguiente comisión, Comisión Especial de Cuentas. Segundo, asimismo se propone la siguiente composición en orden a respetar la proporcionalidad y la representatividad existente en el Pleno en cada una de las comisiones. En este caso, para la Comisión Especial de Cuentas sería para el Partido Popular tres representantes y para el PSOE un representante. Respecto al PP, se propondría como miembro nato al presidente de una corporación, José Miguel Permejo Lorenzo, y por su parte los dos restantes vocales serían Longinos Bailón Fernández y Francisco Javier Miguel Pérez. Por parte del PSOE se propone a Elena Donatena Posada Núñez. ¿Votas a favor? Quinto punto. Nombramiento de representantes en órganos colombianos. Bien, José Miguel Permejo Lorenzo, vallado alcalde del Ayuntamiento de Corrales del Vino, invertido dispuesto en el artículo 38 y el real de que el 2568-486 de 28 de noviembre tiene por bien alegrada la cena del Ayuntamiento de Corrales del Vino a la siguiente propuesta de acuerdo. Proponer los siguientes representantes del Ayuntamiento de Corrales del Vino y los órganos colombianos de los que participan. En primer lugar, la Mancoburidad y Arra del Vino, titular José Miguel Permejo Lorenzo y suplente Francisco Javier Miguel Pérez. Torgubi, titular Pedro Comonte Rivera, suplente Francisco Javier Miguel Pérez. Consorcio de Bomberos, titular Seila Patricia González Quintano, suplente Delia Hernández de Hernández. Consejo Escolar, titular Seila Patricia González Quintano, suplente Delia Hernández de Hernández. Consejo de Salud, titular Seila Patricia González Quintano, suplente Delia Hernández de Hernández. Y por último, el CIF, titular Elena Cosada Muñez y suplente Delia Hernández de Hernández. Por favor. Sexto punto. Designación de los miembros integrantes de las mesas electorales para las elecciones locales del día 23 de julio del 2023. Resultando que es aprobada la convocatoria de elecciones generales por decreto 400 barra de 2023 de 29 de mayo, publicado en el objetivo oficial del Estado número 128 de 30 de mayo de 2023, que se celebrará en el próximo 23 de julio de 2023 y de conformidad con el artículo 26 de la Liga Orgánica 5 barra 85 de 19 de junio del régimen electoral general, que establece que la formación de las mesas electorales compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona, debe procederse a la designación por sorteo público entre las personas censadas de los presidentes y los vocales de la mesa electoral existente. Así, el artículo 26.2 de la Liga Orgánica del Régimen Electoral General dispone lo siguiente. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente. Que sepan leer y escribir si sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 podrá manifestar su renuncia en el plazo de secretario. El presidente deberá tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente. Ahora bien, el comiente establece una serie de normas de procedimiento que sin perjuicio de la normativa general aplicable al caso clarifiquen el procedimiento ampliar en el ayuntamiento. Así, el sorteo para cubrir los puestos de presidente y vocales serán de la siguiente forma. El sorteo se realizará utilizando la aplicación informática puesta a disposición por el Instituto Nacional de Estadística, IDA-CELEC, utilizando la función propia de esta aplicación denominada Sorteo de Miembros de Mesas. La aplicación realizará el sorteo seleccionando de forma aleatoria y simultánea para las mesas a los electores que cumplan las condiciones requeridas por la Liga de Régimen Electoral. Se llevará a cabo el sorteo por el pleno municipal a través de un ordenador que utilizan esta aplicación informática. La mesa electoral estará compuesta por los titulares, que serán el presidente, el primer vocal y el segundo vocal, que figuren en la misma, es decir, título de bachillero de formación profesional de segundo grado, y respecto a los vocales o suplentes de vocales, que figuren censados, que cumplan con condiciones de edad y de grado de estudios de la ciudad que figuran en la Liga Electoral, y en este caso será saber leer y escribir. Por tanto, en el uso de lo francés de conformidad para la ley 7.85 de 2 de abril, se eleva a la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, procederá a realizar el sorteo público con el objeto de asignar al presidente y vocales de la mesa electoral, así como a 10 suplentes para cada uno de los miembros de la mesa, previa a determinación de las personas que pueden concurrir al sorteo público, de conformidad con el artículo 26 de la Liga. Segundo, de conformidad con los resultados del sorteo, asignará a los miembros de la mesa electoral para las elecciones generales del 13 de julio de 2023. Tercero, notificar la recibida de asignación como residentes y vocales de la mesa electoral a los supervisados en el caso de 3 y 1. Cuarto, comunicar el presente acuerdo a la Junta Electoral de Zona de Zamora. Vamos a proceder al sorteo. Número de asignatina. Os leo, si os parece bien, los titulares y los dos primeros suplentes por cada puesto. Como presidente de mesa, sería José Ángel Álvarez Bragado. El presidente suplente, primero, Santiago, Cubas, Jiménez. Presidente suplente, segundo, Guillermo Tejero Mielo. Presidente suplente, tercero, Álvaro Rivera Alonso. Álvaro, es el de Pelea. Es el de la Justaquio. Presidente suplente, cuarto, Marilé Celes Moreta Pérez. Ah, ese es el de Pelea. Esa es por la primera. No la misma, por la primera. Aquiles. El quinto sería Jaime Serradilla García. Sí, el de las diez. ¿Y tienes esta Pelea? No, no, estos quedan en la reserva. Pero bueno, para un modo de aneleta. Pero lo que nos interesa al final es José Ángel, el de Bragado como presidente. Me imagino que será mayor. Sí, sí. A lo mejor se expulsan. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuánto? Bueno, sí, ¿cuánto más? Bueno, mira, también. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Pues ya tengo yo. ¿Qué príncipe? ¿José? ¿Qué príncipe? ¿Con Paula? ¿Con Paula? ¿Quién le pone a la rosa? ¿Quién le pone a la rosa? ¿Quién le pone a la rosa? No, la rosa mía. ¿Quién le pone a la rosa? ¿Quién le pone a la rosa? Bueno, pues ¿quién le pone a la rosa? Presidente de luna sería José Ángel Álvarez Bragado. ¿Quién le pone a la rosa? ¿Quién le pone a la rosa? Primer suplente Santiago Pugas Jiménez. Y segundo suplente, del presidente, estoy hablando todo el rato, Guillermo Tercero Miergo. ¿Vale? Es el bueno el juego de la rosa. Esperemos que no haya problemas. La rosa se lo pone. La rosa se lo pone. Laura Matos de las... De las llanderas. De las llanderas. Laura Matos de las llanderas. ¿Quién le pone a la rosa? 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 ¿Es mayor? No, pinta o mía. Pues pinta o mía. Pinta o mía es pequeña. Vale, vale. La rosa. La rosa. La rosa. Yo no he tenido la mitad de los sueños que tiene ahora. No me he dado todavía el pan, no. Claro, pero tú ya has vivido. Suplente primero del primer vocal sería Estefanía Méndez Nieto. ¿Qué tienes? La mujer de Luis Portugués. Ah, sí, Estefanía, sí. Y el segundo, María Isabel González Fernández. El día 23, suplente de María Isabel. El tercero, ya por curiosidad, Ángel Castro de Vicente. Yo no sé quién. Ángel Castro de Vicente. Muchachos del panadero. Joel Calvo Hernández. Cuarto, cuarto. Bueno, ahora no se va para abrir uno. Vocal segundo. Bueno, ya. Titular. Jesús Romero Martín. Ah. Queco. Queco. Segundo, o sea, primer suplente del segundo vocal. Susana Jorge Tobar. Susana Jorge. La de Sergio Pérez. Ah, sí. No. Esa es Pérez. Esa es Pérez. Esa es Pérez. 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 Y Romero, es que es Hugo Romero. No. Y el segundo sería Nerea Fernández Terrones. Sí, la de... Tardalos. Ah. Y el tercero le da. Es Pérez. Es Pérez. Sí, pero el tercero. Es Hugo. El tercero sería Rubén Rodríguez Ramos. No. Bueno, por lo menos no se quiere ver ese es el de... ¿Bayernos? No, no. No, tú no ves. El de Maribald. No, no. ¿Qué problema haces ahí? No, pero... ¿Sabes el principio no le veis la hora de...? No. No. Pues mañana le damos ya la... La sorpresa. de arriba de la Junta de Castilla y León hay gente que la toca al mismo puesto dos elecciones seguidas si no se lo creía ¿cómo se llama Fuerte Paz aquí? ¿qué es el teléfono? el nombre hace el cargo Soto estoy genial un tributo un tributo no tenéis nada, ningún efecto ese día y ellos se van a volver a la voz imaginaos porque es de las que se van a ir a África y esas cosas sí, por lo siguiente... ¿el séptimo punto? es de acción de cuentas, ¿no? sí pasamos a dar cuenta del nombramiento que se han producido entre otros, los representantes de Pérez de Arriba que se han nombrado por el señor alcalde-presidente a Don Longinos Bailón Fernández y al representante de Fuente del Carnero a Don Francisco Javier Miguel Pérez y por otro lado se han designado como primer teniente alcalde a Don Longinos Bailón Fernández y segundo teniente alcalde a Francisco Javier Miguel Pérez se publicaran en el boletín los nombramientos y... para que quede constante ¿ya está? ya está se levanta la sesión ¿a? para que esté la sesión ¿la asignación. todo el proceso? ¡erro!